¿Qué podemos hacer si estamos todo el día sentados y nos duele mucho la espalda? Pues es muy sencillo, no estés todo el día sentado. ¿Qué esperabas? ¿Una solución mágica? No hay un ejercicio, un estiramiento especial, una pastilla mágica para evitar el dolor de espalda por estar demasiadas horas sentado. A lo mucho estarías una o dos horas, que para mí es demasiado, sentado en la misma posición. Pero sí te puedo dar una recomendación que te pueda ayudar para minimizar tu dolor. Aunque no lo creas, no tienes que estar derechito siempre como una estatua. Puedes darte el lujo de hacerte para atrás, inclinarte de un lado, cruzar la pierna, sentarte derecho, cruzar la otra pierna, ponerte en posiciones bien extrañas. Y te digo algo, no pasa absolutamente nada. No tienes que estar derechito. El dolor que tienes es por tratar de mantener la misma posición por mucho tiempo. Tú puedes estar aquí 20 minutos, luego te fastidia. Cambias el peso, o sea, pones tu peso en la otra nalga, luego cruzas la pierna, luego para atrás, luego para adelante. Esa es una manera en la que, si de manera inevitable no puedes pararte, que es lo ideal, cada cierto tiempo nos ponemos de pie y vamos al baño, tomamos agua, cambiamos de posición para evitar estar estáticos. Eso es lo que nos causa el dolor. Si tú puedes de manera voluntaria y no te regañan en tu trabajo, cada media hora cambiar de posición es lo ideal. Si no puedes, bueno, cada 15, 20 minutos puedes hacer un pequeño estiramiento, girando de un lado, girando del otro, parándote en tu lugar, aunque se vea ridículo, parándote, moviéndote así de un lado, del otro y te vuelves a sentar. Pero desafortunadamente el cuerpo está diseñado para moverse, no para quedarse quieto. Siempre y cuando tú te quedes en una posición por demasiado tiempo, vas a tener dolor. Así que intenta moverte lo poquito que te permita tu trabajo. Si este video te gustó puedes darle like y seguirme, me ayudas mucho compartiendo este video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.